Bueno Mari, te quiero decir que siempre vas a ser mi hermanita chiquitita y disfruta, te quiero un montón. Marielina, feliz cumple, esta es tu noche, disfrutala, te amo. Un montón. Marielina, feliz cumple. Bueno hijita, llegó la noche, la noche soñada, los sueños hay que cumplirlos, creo que vos y tus hermanos a su manera sacan lo mejor de mí. Así que a disfrutar, estamos felices por vos, estás bella, estamos emocionados todos, están todos tus amigos, todas tus familias, creo que no falta nadie. Hay gente que está en el cielo que te mira de ahí y goza de ahí. Yo te amo hijita, te amo muchísimo. Marielina, feliz cumple, esta es tu noche. día que tanto esperabas. Gracias por ser como sos, por estar ahí siempre para darnos el consejo que más necesitamos, porque siempre tenés la palabra justa que nos hace bien. Te agradecemos cada momento lindo que pasamos juntas. Sos una persona increíble e inigualable. Hoy es tu noche. Hoy sos la anfitriona de uno de los mejores momentos de tu vida. Y que no borres esa sonrisa de tu rostro nunca. ¡Felices 15, Mari! ¡Te amamos! ¡Qué lindo es verte tan llena de luz, tan linda, más de lo normal! ¡Qué lindo es verte siendo vos en todas tus amplitudes y que eso te haga tan especial! Porque lo que vendrá será cada día más difícil de superar, pero seguramente aprenderemos juntas a afrontarlo. Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el flor, se secan con el sol. Nada como ir juntos a la par. Gracias por hacernos parte de esto. Gracias a tus papás por abrirnos siempre las puertas de su casa. ¡Que nunca nadie apague tu luz! ¡Llamamos! ¡Felices 15! Queremos decirte que sos una persona muy especial para todas nosotras. Que estás siempre acompañándonos con tus locuras y que siempre nos sacás una sonrisa. No tenemos dudas de que siempre que te necesitemos vas a estar para nosotras. Simplemente queremos que tengas la mejor noche de tu vida. ¡Te amamos! ¡Felices 15! ¡Suscríbete! 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 Hijita mía, mi niña, tus 15 ya lo venimos disfrutando desde el primer momento que decidimos todos los detalles, cada cosa A disfrutar A ser feliz Te quiero, te quiero mucho Tu mamá